Y les invitamos ahora a un viaje en el tiempo de la mano de un objeto tan cotidiano y olvidado como es la calculadora. La Escuela Politécnica Superior de Huesca acoge una muestra de más de 150 de estos dispositivos de calculadoras, desde los años 60 hasta los 80 y de las calculadoras más utilizadas y conocidas a las más estrambóticas. Tome nota porque la exposición puede visitarse hasta el 30 de octubre. Los años para la jubilación, los números rojos, el si un tren sale de la estación a las 9, no lo parece. Pero a todas estas cosas les une una sola, la calculadora. A comienzos de los 70, con un kilo y medio de metal y un poco de paciencia, medio mundo calculaba las subidas de impuestos. Salió en el año 69, después de que la humanidad pisara la luna y que tiene la pantalla de tipo impresora, no tiene ni siquiera una pantalla digital. Empezaba casi kilo y medio, las baterías, ahora que nos quejamos de la duración de las baterías, tardaban en recargarse 16 horas y duraban apenas dos. Infinitas combinaciones de números e infinitas apariencias. En los 80, la popularización de esta herramienta llevó a los fabricantes a tirar de ingenio. La calculadora roza el medio siglo de vida y, a pesar de la edad, continúa siendo imprescindible para muchos. Es un elemento imprescindible y que, digamos, no evoluciona mucho más, pero que después de ser gráficas en colores y de tamaño razonable, pues son de gran ayuda para todo lo que es la formación en matemáticas, física, ingeniería, ciencias de todo tipo de estudiantes. Ella suma años y, junto a la innovación, multiplica su utilidad. Gracias a la calculadora, hoy tenemos smartphones que restan distancias y aumentan posibilidades.